Sí, muy contento de formar parte ya del Club Betis, ya quiero estar allá, ya quiero entrenar y pues bueno, muy contento por este gran reto. Te digo, estoy muy contento por esta gran oportunidad, igual agradecido con el Club América que siempre me ayudó en todo. Pues es algo por lo que yo siempre he trabajado y luchado y pues gracias a Dios me toca vivir esta experiencia. Pues seguir creciendo como futbolista y también como persona, estoy muy contento por este paso en mi vida y bueno, ahora dar lo mejor de mí como siempre lo he hecho. ¿La oportunidad de hablar con Andrés? Ya tendré la oportunidad de estar allá con él, estoy encantado porque es una gran persona y un excelente jugador. No regresar en muchos años. Claro, yo quiero hacer mi carrera allá y pues bueno, seguir creciendo como futbolista. Esto sucedió hace unos minutos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En este momento ya el futbolista está abordando el avión que lo lleve a Madrid y posteriormente a Sevilla para ya ser presentado. Primero, por supuesto, pasar los exámenes médicos y después ser presentado ya con el conjunto del Betis. Héctor Huerta, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Diego Lainez va a triunfar en el fútbol de España? Hola, Mauricio. Creo que todos lo queremos, todos creemos que puede hacerlo, tiene facultades. Es un chico que tiene mucho talento, que tiene iniciativa para cuando ataca desequilibrar a las defensivas. Tiene habilidades, un jugador rápido, tiene muy buena pegada de zurda. Me parece que todavía tiene que embarnecer la parte superior de su tronco porque es un chico de 58 kilos apenas. Y para competir físicamente con algunos rivales le va a costar. Sobre todo cuando llega a la zona de choque, mientras sea él con espacio que tenga la pelota, él sabe qué hacer con la pelota. Tiene 18 años, tiene muy pocos partidos en primera división, pero tiene un talento que sobresale siempre sobre el resto de sus compañeros. En divisiones inferiores, él es el jugador sobresaliente de todos sus equipos. David Feitelson, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Va a triunfar Diego Lainez en Europa? Bueno, yo espero que sí. Mauricio, el saludo con mucho gusto. Un abrazo también para Héctor. Yo creo que sí. Todo indica que va a triunfar, que puede triunfar en el fútbol europeo porque tiene las condiciones para hacerlo. Pero de ahí también tendrá que pasar por un proceso de adaptación en el que ya han entrado otros futbolistas mexicanos y a algunos no le ha ido tan bien. Me voy al ejemplo más inmediato, quizá también del propio Club América. Cuando Raúl Jiménez una semana jugó ante el Puebla, si no me equivoco, marcó tres goles. Y a la siguiente semana tenía puesto el uniforme del Atlético de Madrid en ese momento, campeón de España. Y se ve muy bien que a Raúl Jiménez no le fue muy bien en el Atlético de Madrid en ese momento, aunque hoy está anotando goles en la Liga Premier. Yo espero que sí. Ya hay una gran diferencia, Mauricio. En lugar de enfrentar, de estar enfocado en enfrentar al Atlas esta noche por la jornada dos del fútbol mexicano, Diego Lainez se encontrará que su equipo juega mañana contra el Real Madrid en el Benito Villamarín de Sevilla. Eso ya es una gran diferencia. Sí, la vida le ha cambiado en unas cuantas horas a Diego Lainez. No va a debutar en el fútbol mexicano esta temporada, ¿no? Hoy lo iba a hacer como titular porque así lo había anunciado Miguel Herrera, pero bueno, pues ya sabemos, está viajando hasta Sevilla y nosotros también lo hacemos. Para saludar con mucho gusto a Manu Martín. Manu, ¿cómo ven tanto los medios como la afición del Betis la llegada de este futbolista mexicano? ¿Cómo te va, Manu? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo para los tres. Hay dos palabras que destacan cuando hablas con aficionados, con periodistas, con gente del Real Betis Balompié y ese futuro e ilusión. Ilusión por un fichaje que se ha consumado de una manera muy rápida, imponiéndose incluso a un grande de Europa como el Ajax. Recordemos, el Betis no pasa de ser un equipo de los que aspiran a estar en Europa temporada tras temporada, pero no es de los punteros en España. Y por otro lado, futuro, porque en el Betis lo que ven es una inversión. Ven una inversión de un chico de 18 años que tiene todavía mucho tiempo por delante, de ahí que se le haya firmado cinco años de contrato y tiene mucha capacidad de progresión. ¿Esto qué quiere decir? Y uniendo un poco todos vuestros comentarios que os estaba escuchando, que no se le puede exigir ahora mismo a Diego Lainez la titularidad en el Betis porque no la va a tener. De entrada no la va a tener. Se la va a tener que ir ganando poco a poco, pero tiene esa posibilidad, porque Quique Setién es un hombre que da oportunidades a quien se los merece y por ahí le pueden venir todas esas oportunidades en un Betis, que si consigue superar la eliminatoria copera del próximo jueves frente a la Real Sociedad, va a continuar en un mes de los más cargados de la Liga Española, donde Quique Setién va a necesitar de todo su banquillo para ir guardando fuerzas de cara al tramo final de temporada. Y ahí podría entrar Diego Lainez con oportunidades de ir ganando minutos, pero que nadie piense que de golpe los 90. Poco a poco iría ganando minutos. Aprovecho también para saludar con mucho gusto a Hércules Gómez. Hércules, ¿estuve triunfando a Diego Lainez en el fútbol de Europa? ¿Cómo te va? Mauricio, feliz año nuevo a mis compañeros David y Héctor. Qué gusto estar con ustedes. Bueno, triunfando para lo que es Diego Lainez. Tal vez no para nosotros, la afición o el público, los medios. Hay que entender que este chavo, el simple hecho de llegar a un equipo de la talla de Betis, al tipo de liga donde va a estar, ya es un triunfo. No se le puede exigir mucho más, porque la realidad, y ya lo ha dicho Manu, no va a jugar. No es un fichaje que le van a exigir de inmediato de jugar. Vemos el medio campo del equipo de Betis. Andrés Guardado, 32 años. Joaquín, 37 años. Los Chelsea, 22 años. Sergio Canales, 27. Ryan Budebuth, 28. Christian Tello, 27. De inmediato, Diego Lainez se encuentra en un equipo donde va a ser el más joven, tal vez en pisar las canchas del primer equipo. Entonces, por el momento, tenemos que tomar un poco de calma. El simple hecho de que este jugador de una edad tan joven y con menos de 40 juegos en el fútbol profesional, la primera división ya está allá, es un triunfo. Yo te quería preguntar, Manu Martín, saludando a todos, también a Hércules, un saludo muy afectuoso. Feliz año. Manu, es común que los equipos grandes de España, el Barcelona, el Real Madrid, el Atlético, suelten la chequera y compren jugadores en millones y millones de euros. Pero no se te hace atípico, poco común, que un equipo como el Betis de Sevilla aviente 17 millones de dólares por el 80%, además del pase de transferencia de Diego Lainez. Es una apuesta inesperada para un equipo como el Betis. ¿A qué se debió esta apuesta del Betis? Y Héctor, un dato más que te puedo añadir a tu argumento. Es el tercer fichaje más caro de la historia del Betis. Hasta que consumen el fichaje de Lo Celso a finales de esta temporada, ahora mismo ocupa el tercero en el podio de fichajes más caros de la historia del Betis. ¿A qué se debe? La inflación que ha habido con los jugadores, con los precios de los fichajes, desde Neymar o Mbappé con el PSG, está llevando a dos situaciones a las que se lo pueden y quieren gastárselo, porque hay alguno como el Real Madrid que se lo puede gastar pero no se lo quiere gastar Florentino Pérez, y ponen el dinero que haga falta por hacer grandes fichajes. Y luego está la vía, que también la empezó el Real Madrid en su momento, de cuando ya tienes agotada la cantera vas a agotar la cantera de otros. El Real Madrid empezó a fichar jugadores muy jóvenes, desde Odegaard hasta Vinicius, han pasado unos cuantos y es casi casi una apuesta. ¿Qué le sucede a los equipos que están dos o tres peldaños por debajo de los grandes, como es el caso del Betis, que tienen que empezar a trabajar también ese campo? El campo de los jóvenes, el campo de jugadores que tengan mucha proyección. Y Lorenzo Serra Ferrer, que es un tipo con un buen olfato, ya lo demostró en la Masía cuando estuvo al frente del FC Barcelona o en el Mallorca, creo que es el camino que ha empezado, con Lo Celso por un lado, aunque ya se le veía más consolidado, y ahora con Lainez. Por ahí pueden venir las cosas, y además hay otro aspecto más, que lo decía Hércules. La edad de muchos de los jugadores de este Betis, que le han dado esa época tranquila que está viviendo ahora mismo, y se puede decir que incluso de éxitos a un equipo que no hace mucho, llegó a estar en segunda división, eso hace que estos jugadores jóvenes que están fichando ahora vayan a tener su momento, vayan a tener su oportunidad, y de ahí que se esté empezando a centrar la mirada, por un lado, en esos jóvenes, pero jóvenes que tal y como está el mercado empiezan a ser caros para la edad que tienen, pero no caros, sino muy baratos para lo que proyectan y para cómo está el mercado. Ahora, Manu, te saludo con mucho gusto, un abrazo, buenas noches. Manu, en México había una polémica sobre si Diego Lainez debía ir al Ajax, al fútbol holandés, o bien escoger lo que finalmente escogió, que es el Real Betis, donde tiene algunas ventajas, obviamente, el tema del idioma, la afinidad cultural, la comida, el clima, y hasta el hecho de que Andrés Guardado, un jugador muy veterano, esté ahí para guiarlo, para dar algún tipo de consejo. Pero lo que te pregunto, enfocado a lo que te preguntaba también Héctor, ¿el Betis lo compra para consumo propio, o el Betis lo que piensa hacer es, en el corto, mediano plazo, un gran negocio con Diego Lainez? Si el Betis le gana al Madrid mañana por la noche, se pone a un punto del Madrid y está en el sexto lugar de la Liga Española. El Betis lo compra en principio para reforzar una plantilla, porque considera a Lorenzo Serra Ferrer que por ahí están teniendo algún problema, sobre todo problema de pegada. Eso en primer lugar, no lo compra con la intención de que sea titular, le compra para ir dándole minutos e ir afianzándose durante cinco años. Y después ya se verá, en este mundo actual del fútbol, donde todo va rapidísimo, donde un tricampeón de la Champions, ahora mismo está en una crisis absoluta de juego y de jugadores, cualquier cosa le puede suceder a un equipo todavía menor como es el Betis. Por lo tanto, yo creo que no se han planteado lo de hacer negocio de momento, siempre se puede hacer negocio, pero yo creo que la idea del Betis, por lo que nos transmitían este mediodía en el Benito Villamarín, es más lo que decía al principio, futuro. Crear, criar y generar, acoplar a un jugador a la Liga Española, que vaya aprendiendo, que vaya ganando esa experiencia y esa solidez, para hacerle grande. Y de ahí que hayan puesto tanto empeño en adelantarse a una cantera como la del Ajax. Pero también te digo una cosa, David, no es lo mismo jugar, con todo el respeto del mundo, el próximo partido frente al Villen 2 o al Villen 2 que frente al Real Madrid. Y eso es una cosa que juegue o no juegue, tenga más o menos minutos, simplemente ya los entrenamientos es algo que le va a dar madurez al jugador. Manu, quería aprovechar a saludarte y preguntarte si en tu experiencia o en tu opinión en esta transferencia tiene algo que ver el tema del mercado en Norteamérica. Lo vimos con Pulisic, a Durban, a los Chelsea, lo valioso que es Norteamérica ese mercado para los ingleses. ¿Crees que tiene algo que ver en tal vez inflar un poco el precio de Diego Lainez? No te puedo decir, Hércules. No estaría muy seguro de que por ahí fuera la idea que tiene Serra Ferrer y la que tiene el Betis. Yo creo que es más la visión que han tenido de un jugador al que me consta por lo que me ha llegado, que ya le vieron con la selección mexicana, que se dieron cuenta que con el América lo estaba haciendo realmente bien a pesar de toda su juventud y la intención de seguir esa senda que está siguiendo el mercado, sobre todo en Europa, de fichajes de jóvenes a los que se le puede hacer crecer. No creo que tenga la intención ahora mismo de engordar para luego vender. Pero insisto, son cinco años de contrato. El Betis es un equipo que ahora ha ganado una época muy estable, pero durante muchos años fue un equipo muy inestable y cualquier cosa podría suceder. Pero ahora mismo creo que la intención va más por la de generar un joven con futuro que la de generar un joven con mucho futuro para luego venderlo y sacar más dinero. Perfecto, Manu. Muchas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo y estamos en contacto los próximos días. Gracias. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Vamos a revisar algunos datos de Diego Lainez, nacido en Villahermosa, Tabasco, el 9 de junio del 2000. Debutó en Liga el 4 de marzo del 2017 contra León. Lo debutó Ricardo Antonio Lavolpe. Cinco goles en Liga, dos en semifinales contra Pumas. Fue el jugador más valioso de la Esperanzas de Tulón en 2018. Y estos son sus números en la Liga MX. Cinco goles, dos asistencias, 28 tiros en décimo tercero y opciones creadas 33. Un futbolista que genera este fútbol ofensivo. Mide 1'67 y pesa 58 kilos, Hércules Gómez. ¿Hasta dónde esto puede ser un impedimento para que Diego Lainez triunfa en Europa? Bueno, en la Liga Española no creo que va a importar tanto. Si estamos hablando de la Liga Inglesa de la Premier, tal vez es una liga donde es mucho más la fuerza y el fútbol directo y el choque y el roce. Creo que es un tipo de fútbol que le puede convenir si es que puede jugar. Quiero preguntarles a ustedes, ¿soy el único que está sorprendido de que ni un año de profesional, menos de 40 juegos, y el Piojo Herrera dice que está en un proyecto de cuatro años y ya a los 11 meses ya está volando y jugando en este tipo de fútbol? Yo sí veo mucha proyección en Diego Lainez, pero para nada me pueden decir que era un referente de la América, mucho menos un referente para su edad en lo que es el fútbol mundial. ¿No tuviste señal para ver la última final del fútbol mexicano? Sí, donde brilló Edson Álvarez. Donde brilló Edson Álvarez, no llegó Lainez. David, David, quítate la bandera. Estamos hablando a nivel mundial. A ver, en esa final, Diego Lainez en el partido de cuenta. Es un jugador con menos de 40 juegos profesionales, David. Tuvo un buen primer tiempo, pero en el segundo tiempo le costó, ¿eh, David? Pero no hay duda que la figura fue Edson Álvarez. Estoy de acuerdo. No estamos hablando de un referente. Ahí comparto. Sí, sin duda. No, 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 estoy de acuerdo contigo, Mauricio. Estoy de acuerdo contigo. Y no lo fue. Para muchas personas no terminó de serlo en el fútbol mexicano. No tuvo una temporada completa con el América como titular. A eso se refiere Hércules. No es que me ponga en la bandera Hércules. A lo que digo es que ya es tiempo de que el futbolista mexicano se vaya más temprano a Europa. Te lo acaba de decir Manu Martín. Mañana van a jugar contra el Real Madrid. Correcto. Él no está en este momento en la concentración todavía. Pero ya va a estar enfocado en enfrentar al Real Madrid. Los entrenamientos en Europa son más agresivos, son más intensos que los entrenamientos en el fútbol mexicano. Sí, sí, sí. Qué bueno. Es una gran noticia. Qué bueno que va. Aquí la pregunta es, ¿no fue precipitada la salida de Diego Lainez? ¿Era el momento indicado para que se fuera Diego Lainez, Héctor? Es que la comparación, lo que dice Hércules tiene mucha razón, porque el Chucky Lozano, que es un referente inmediato que hay que tomar en cuenta como un ejemplo de vender a tiempo a un futbolista, el Chucky Lozano tenía siete torneos consecutivos siendo titular del equipo de Pachuca. Es decir, le fueron permitiendo la maduración, pesa 70 kilos, 12 kilos más que Lainez, mide unos 75, mide, es decir, ocho centímetros más que Lainez. A ver, Héctor, ya me diste el peso, el peso, la estatura. Esto no se trata de ser alto, más fuerte, más grande, más gordo, menos gordo. Se trata de fútbol. No, pero se trata de ser más maduro, David. Chucky Lozano ya tenía más de 100 juegos, tenía 120, 31 goles en el fútbol mexicano. Levantó tres trofeos. El Pachuca esperó a que tuviera 22 años, lo vende, 21 años, casi 22, lo vende en 23 millones de dólares. Yo no entiendo la postura de Héctor y de Hércules, Lainez lo vende muy bien también para el poco momento que lleve en el fútbol. Si tiene oportunidad de ir a un fútbol de mayor tamaño, mientras más temprano se vaya... No, pero David, nadie dice que no debe ir, nadie le está diciendo que no se vaya. Es lo mejor que pudo ser Diego Lainez, alejarte de la América, alejarte de Miguel Herrera. Es la mejor decisión de su vida. ¿Para qué te quedas en otro torneo con un técnico que no piensa que vales la pena? No, no, pero esa no fue la pregunta, David. Te estoy preguntando, ¿no te sorprende que un jugador menos de 40 juegos... Hércules, pero ¿por qué dices que no vale la pena para Miguel Herrera? Lo tenía considerado para ser titular hoy contra Atlas y para todo el torneo, ¿eh? Por favor, Mauricio, hace cuatro meses Miguel Herrera insistía que era un proyecto de cuatro años. Hace cuatro meses estaba viendo... Miguel Herrera quería poner pausa, lo quería dejar destacado en la banca. ...el futbolista que pasaba más por un tema extracancha. Deportivamente nadie lo ha puesto en telejuicio, nadie ha puesto en telejuicio de su calidad. Pero ¿qué es el tema extracancha? ¿Qué es el tema extracancha? ¿Que quiere jugar? Mauricio, ¿qué es el tema extracancha? ¿Que quiere jugar? ¿Que su familia quiere que juegue? No, no solo que quería jugar, sino que por ahí decían que, como se dice en el medio, estaba agrandado. No, por favor, agrandado hay muchos, pero no dicen que no pueden triunfar dentro y fuera de la cancha. Si agrandas, imagínate la edad de Lainez. Yo quiero nada más escuchar rápidamente de cada uno de ustedes. Agrandado el señor ahí a tu izquierda. ¿Se va a triunfar Diego Lainez en Europa? ¿Sí o no, Héctor Huerta? Yo creo que sí, tiene condiciones para triunfar. Tal vez el proceso fue muy rápido, tal vez, como dice Hércules, tal vez el Pío Herrera no le tuvo tanta confianza como le tuvo hace dos años la Volpe, que la Volpe lo debutó, lo descubrió, lo observó y prácticamente lo puso de titular muchos partidos con el América en aquella final contra Tigres. David, tenemos 20 segundos. ¿Triunfa o no Diego Lainez en Europa? Todo hace indicar que tiene las condiciones para poder triunfar en el fútbol europeo, pero tendrá que adaptarse a las condiciones del fútbol europeo y sobre todo me preocupa esto, Mauricio, la cabeza. Estás poniendo un pero. Totalmente tiene que ir muy bien preparado. Estás poniendo un pero, entonces no estás tan seguro. Hércules Gómez, te escucho. Bueno, no tengo una bola mágica. Sí, pero con el Betis no. Lo veo a préstamo al futuro. A préstamo. Bueno, hacemos una pausa y ya volvemos a fútbol picante. Hay información de Chivas, también de Cruz Azul, porque van a jugar el partido más atractivo de la jornada 2 de la Liga MX. Con información de Cruz Azul, Iván del Ángel, ¿cómo te va? Buenas tardes. Gracias. Desde las instalaciones de entrenamiento del equipo del Cruz Azul en La Noria, hoy hubo conferencia de prensa con Pedro Caixinha, el técnico del equipo del Cruz Azul, previo a enfrentar este sábado a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Y dice el técnico de la máquina, hoy todavía contar con Iván Marconi, en medio de toda la novela que se ha generado con su muy posible y casi inminente llegada al equipo del Boca Juniors. Hoy, dice Pedro Caixinha, todavía cuenta con Iván Marconi, al menos para este partido ante el Guadalajara, a pesar de lo que pudiera suceder en las próximas horas de este día, o bien durante el fin de semana, hoy lo tiene contemplado para el partido ante el Guadalajara. Además, habla de lo bien que le viene enfrentar a un equipo de las Chivas con dos victorias de forma consecutiva. Si les parece, escuchamos las reacciones del técnico portugués. No, eso no se trata de mi postura, de lo que sea o no sea oficial. Los clubes están platicando, es un hecho, pero hasta el momento de hoy y de ahora, Marconi sigue nuestro jugador. Solo eso. Es la ley del mercado. El mercado acá en México y en gran parte del mundo se va a cerrar hasta el 31 de enero y nadie te garantiza que estas cosas no pasen. Pero también es bueno porque se vienen por tus jugadores, es porque ellos están haciendo buen trabajo. Vamos a enfrentar un equipo muy bien organizado, muy bien dirigido. Un equipo que tuve la oportunidad de viajar a Guadalajara en el sábado y donde mire sus dinámicas. Entonces, todo lo que es el trabajo nuestro y el trabajo de preparación del partido está hecho, pero nuestro pensamiento solo puede ser que has logrado un empate en el partido anterior. No nos gusta empatar. Hay que reconocer las circunstancias. Sí o sí, nuestro único objetivo es de ganar mañana. Bien, y para este partido ante el Guadalajara, adelantaba Pedro Caixinha que la modificación en cuanto al once inicial no sería muy considerable, no habría una modificación en cuanto al parado táctico se refiere, posiblemente podría modificar en algunos jugadores, sin embargo, el parado táctico vendría a ser lo mismo que ya le hemos venido observando al equipo que dirige Pedro Caixinha desde el torneo anterior y que le dio muy buenos dividendos en la fase regular de la apertura 2018. Hasta ahora no se cuenta con ningún lesionado, por lo cual tiene plantel completo para enfrentar al Guadalajara este sábado en la cancha del Estadio Azteca. Hasta aquí mi reporte, compañeros. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Iván. Buenas tardes. A ver, entonces, Cruz Azul retiene, por lo menos para este fin de semana, a Iván Marconi. Va a jugar contra las Chivas. Por como arrancó el conjunto del Guadalajara, ¿tiene más presión este Cruz Azul a pesar de que apenas sea la jornada dos, David? Bueno, yo creo que finalmente Cruz Azul tiene que mostrar en el campo de juego que es otra vez un equipo competitivo, que es un equipo que tiene que peinar en los primeros lugares, aunque la gran prueba de Cruz Azul llegará, obviamente, cuando tenga que afrontar la liguilla. Nadie cree que Cruz Azul no estará en esa fase en la lucha por el campeonato. Ahora, yo estoy con Pedro Caixinha con respecto a lo que él dice del tema de Marconi, de que son las leyes del mercado, pero también pido y suplico por un poco de, no sé si profesionalismo, Mauricio, de romanticismo, de algo que tenga el jugador de fútbol, el compromiso. Marconi estaba comprometido con Cruz Azul moralmente y de pronto llega a Boca Juniors y además la información que supe ayer desde Cruz Azul de que el primer contacto que tuvieron la gente de Boca Juniors ocurrió a horas de jugarse el partido final con el América de hace tres semanas. Me parece también de muy mala fe, mala leche, poco profesionalismo por parte de la gente de Boca Juniors. Yo no sé si Marconi estuvo o no distraído en la final, Mauricio. Que no es nuevo, David. Se le vio un poco distraído, ¿eh? No es nuevo, ¿eh? No es nuevo ni con los jugadores argentinos ni con los equipos argentinos, sobre todo con Boca Juniors y con River Plate. Héctor Huerta, para ti, ¿quién es el favorito para esta jornada 2 entre Cruz Azul y Chivas? Yo creo que Cruz Azul, que fue uno de los mejores locales el torneo pasado, no perdió ningún partido en la ronda regular. Es un equipo que se adaptó muy bien a su regreso al Estadio Azteca, que la gente lo fue acompañando cada vez más y cada vez más. Seguramente habrá una gran entrada, estará dividido el público porque Chivas tiene mucha gente que le va a Chivas en el BF. Entonces yo creo que el Cruz Azul, a pesar de todo, después de la mala actuación en Puebla, muy discreta para lo que es Cruz Azul, esperemos que detone ahora y convierta un gran partido contra Chivas en otra ilusión más para la afición de Cruz Azul. Le tenemos que exigir un mucho mejor desarrollo futbolístico con relación a lo que vimos en la jornada 1 a este equipo de la máquina, Hércules, ¿cierto? Sin duda, sin duda, por el plantel, por la inversión que han hecho, por jugar de local, por jugar con este Chivas, que aún no me convence para nada. Le ganaron al peor visitante del torneo pasado, en lo que fue Cholos, un equipo bastante flojito. Y una cosa, Mauricio, me parece un poco fuera de lugar el comentario de David. ¿Cómo puede suponer lo que está pensando un futbolista y decir que está distraído y por eso el pase que le da Corona no lo puede recibir mal y le anotan gol? ¿O no tuvo el juego tal vez adecuado a la talla que era este jugador todo el torneo regular? Porque tal vez era el mejor jugador de Cruz Azul, este jugador, Iván Marcó. Es lo que dijo tu tuit y lo acabas de decir en el aire. No, lo que yo estoy suponiendo, ¿te parece normal que un futbolista que está concentrado en jugar la final con su equipo, que un equipo de fútbol que él sabe muy bien que tiene 20 años sin ganar un trofeo, que la gente está esperanzada en que lo logre? Te voy a decir algo, no solamente son los argentinos, los mexicanos también. Yo cuando estaba en Tecos, Santos estaba en plena liguía y ya estaba negociando conmigo. Cuando estaba yo en Santos, Cholos, Cholos, me hablaba, me marcaba. Esto pasa, me dijo, también, por favor, no te hagas que los argentinos en el fútbol mexicano también existen. ¡Ay, por favor! Uno por uno, uno por uno. A ver, Hércules, a ti te parece incorrecto lo que supone, David, de Iván Marcónez, ¿cierto? Sí, bastante incorrecto, porque está poniéndose de repente en el mente del jugador. Nada que ver. Una cosa es que estuvo mal juego, mal torneo. Otra cosa es suponer porque alguien te dijo que hubo contacto, que este jugador estaba distraído. Ok, David, al jugador argentino le marea, ¿no? Bueno, Mauricio, a mí me parece que el futbolista tiene que estar concentrado y tiene que volver a la conexión con el fanático, con el club, con el club que apostó por él, que lo trajo al fútbol mexicano, que le está pagando su sueldo. Y me parece anormal que de pronto, antes de una final, esté platicando con su promotor, esté platicando con el presidente de Boca Juniors, y haya un contacto. Yo estoy suponiendo que el señor Marcónez, que bajó su nivel inexplicablemente en la liguilla, y sobre todo en ese partido final, el señor Marcónez bajó su nivel con respecto a lo que tuvo en el torneo regular. Yo no estoy uniendo las cosas únicamente. En la liguilla fue otro, Héctor Huerta. Cambió mucho. No fue el único. Fue mucho mejor. Todo Cruz Azul. Todo Cruz Azul. No, no, no. Pero Marcónez durante el torneo fue mejor que en la liguilla, pero esto no quiere decir, yo creo y confío mucho en el profesionalismo de Marcónez, porque desde que llegó a México minuto uno, un jugador sin excusas. Llegó y nada que la altura, nada que la contaminación, nada que la adaptación. Desde el primer minuto de juego dijo, aquí hay un futbolista de categoría en la cancha. Y yo creo que el profesionalismo de él no podemos discutirlo. Lo que sí también me parece que no está, no está ya en este momento, ya no está comprometido con Cruz Azul. Y eso sería grave dejarlo obligadamente. No sé si lo estaba en esa final, Héctor. Yo creo que sí, en la final sí. A ver, por favor, si te llama el equipo Boca, yo ahora dices Boca, lo siento mucho. Yo estoy con Cruz Azul. Si ustedes estuvieran en los zapatos de la directiva de Cruz Azul o del cuerpo técnico de esta institución, ¿lo retienen o no lo retienen? Nos quedan 30 segundos, cércules. No, 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 a la fuerza ni los zapatos, Mauricio. Ya no está comprometido, hay que dejarlo ir. Nada. Aunque no llegue la oferta. Ese es el problema con el argentino. El argentino, el fútbol argentino abusa del fútbol mexicano, y así no debe ser. El fútbol mexicano tiene mucho valor, se tiene que respetar. Hacerse respetarse. Bueno, pausa y ya volvemos. Cuando regresemos, una extraordinaria investigación, como ya nos tiene acostumbrados Héctor Huerta, el papelito habla respecto a la cancha del Estadio Azteca. El Jalisco contra el Rojinegro del Atlas. Sin Lainez, sin Ibargüen, sin Roger y sin Mateus Uribe. Cecilio Domínguez se llegó a mencionar que podía salir de la institución para llegar al fútbol argentino y vestir la camiseta de Independiente de Avellaneda. Todo parece indicar que se va a mantener con el conjunto de Cuapa. Ante la salida de Lainez, tiene que ir a América por un 9, que ya nos había confirmado Miguel Herrera y que lo ha venido diciendo a lo largo de los últimos días. ¿Y algún jugador más, Héctor Huerta? Bueno, Miguel Herrera dijo que ante la salida de Pedro Arce, de Insaurralde, que no pesaban mucho en el equipo, y de Joven y Corona, que no hicieron efectiva la opción de compra, estas tres salidas iban a derivar en la necesidad de un centro delantero. No por las posiciones, sino por el número de jugadores que tiene el plantel. Pero también dijo que si Lainez y Cecilio finalmente se iban uno de los dos o los dos, el América estaba obligado a sustituir a los dos con otros dos jugadores más el centro delantero que buscaba desde antes. O sea que si llegara a ir Cecilio, el América necesita tres refuerzos más de aquí al 31 de enero y tendrían que ser todos extranjeros. ¿Tú ves David Feitelson entonces al América con un nueve, con un delantero y uno o dos volantes más o no? Bueno, sí lo veo contratando. Eso está claro. Se fue Lainez, ya tiene un pretexto Miguel Herrera. No sé si lo necesitaba o no, pero ya tiene uno. Creo que van a retener a Cecilio Domínguez. La operación con Independiente no se va a realizar. Pero por ahí empezaron a aparecer siempre algunos nombres. Por ahí leí, si no me equivoco, en esta página de .com que de pronto aparece el nombre de Arjen Robben. Aparece el nombre de quién? De Giroud. Aparece el nombre de qué otro jugador apareció el nombre por ahí. Un jugador que está actuando en España también. Ah, el del francés Gameiro. Yo creo que hay que poner los pies en la tierra. El América tiene cierto universo, tiene cierto mercado el fútbol mexicano, pero a pesar de que sus jugadores tienen una edad avanzada, no aspiran a llegar al fútbol de México. Yo creo que el América tiene que poner los pies en la tierra. Mencionaba Héctor Huerta la semana pasada, o esta misma semana, mencionaba a Carlos Baca, el futbolista colombiano que también tiene su edad, que también sería un elemento interesante. Ahora, hace tiempo que el fútbol mexicano dejó de buscar, entre comillas, bombas. Y buscó más realidades. Yo creo que las bombas están más cerca de la MLS, del fútbol de Estados Unidos, que de México. Porque si bien es cierto que ya se fue Lainez, Hércules, hay que recordar que Jeremy Menezes va a estar tarde o temprano para jugar en este torneo. Bueno, Jeremy Menezes, tienen a Roger, tienen lo que es Orié Peralta, Henry Martín. También creo que un 9, ya no hay cupo en lo que es el equipo de Águilas. Van a buscar un volante o alguien más explosivo por las bandas, jugador creativo en último tercio, pero definidor. Por el 9 van a ir, eso es una realidad. Yo no creo. ¿Y qué van a hacer con los demás? Digo, eso para mí es un mal negocio. Porque de repente traes un quinto 9, y los otros cuatro ahí en la banca pudridos, para un equipo que ya no es el más fuerte económicamente en lo que es el equipo mexicano. Bueno, dale oportunidad a Henry Martín, entonces. Pobre planinación. Sí, es lo que tienen que hacer. Trae jugadores, porque si Orié Peralta no es el goleador históricamente, que en su carrera nunca fue un goleador, pero es un jugador que aporta mucho al grupo. Trae jugadores que pueden surtir a lo que es Orié Peralta y Henry Martín, para que sea en grupo, en conjunto. Porque si vamos a apostar por un 9, pero ese medio campo no es un campo que puede traer ese servicio, ¿de qué le sirve a la América? Pero bueno, tienes como volantes ofensivos, tiene América a Ibargüen, a Cecilio, a Renato, Jeremy Menés, que puede jugar detrás del torneo. Y lo estuvo el torneo pasado. ¿Y el goleador del equipo quién fue? Bruno Valdés. El goleador fue Bruno. Sí. Yo creo que un campeón como la América no se puede permitir. Por eso están buscando un 9. Exacto. De que su mayor goleador sea un defensa central, segundo lugar, Ah, bueno, pero así fueron campeones, ¿eh? Sí, claro, así fueron campeones. Y el equipo más goleador. Pero eso no pasa comúnmente, ¿eh? Hacemos una pausa y ya regresamos a fútbol picante, porque tenemos que hablar de Norberto Scoponi y la selección mexicana. Mañana tenemos Liga Mexicana en ESPN Deportes, Pachuca contra Querétaro, 7.30 de la noche, tiempo del este, 4.30 tiempo del Pacífico. Guinecaxa contra Pumas, 9.55 tiempo del este, 6.55 tiempo del Pacífico. Es la Liga, ¿eh? Investigación siempre de nivel, de élite, como nos has acostumbrado, Héctor Huerta. Gracias, Mauricio. Sí, creo que el periodista sabe que hay dos tipos de formas de presentar las cosas cuando uno trata de llegar al público. y hay lo que llamamos nosotros la prueba documental o la prueba testimonial. Si la prueba testimonial es alguien dijo, y aquí está la voz de la persona que dijo, y en la prueba documental es aquí está el contrato, aquí está el papelito, entonces demuestras. De esta manera, pues hay muy poco margen para que la gente se moleste, se incomode, simplemente es un trabajo periodístico. Y hoy tenemos para inaugurar esta sección la cancha del Estadio Azteca, lo que costó la cancha del Estadio Azteca, los contratos, los pagos, cómo se ha hecho todo, tenemos el contrato completo, tenemos las facturas que se elaboraron para cobrar, tenemos la cronología del tiempo en que se iba a instalar cada cancha, tenemos que solamente la de la Azteca, la primera, duró cuatro meses de vida y luego pasó ya a los santos óleos y luego la sepultamos la cancha. No sé si en este caso podemos llegar a la conclusión de que a veces lo barato sale caro. Hay expertos en canchas en el mundo que tal vez un poco más cara le hubiera salido al Estadio Azteca, pero indudablemente que tenía un margen de confiabilidad mayor. Ahora contrataron un empresario tico que tiene muy poca experiencia y vamos a escuchar. Muy clara la investigación de Héctor Huerta después de ver estos números, después de ver estos documentos. Yo les pregunto, ¿quién fue el responsable de que la imagen de un estadio histórico a nivel mundial se viera tan deteriorada? David Feitelson, ¿quién fue el responsable? ¿El prestador de servicios o la administración, los encargados de la cancha del Estadio Azteca? No, la administración, Mauricio, la administración, los encargados del Estadio Azteca. Ellos no, no, es decir, ellos finalmente contratan una empresa que puede darle resultados o no dar resultados. Y al final el mayor impacto, ahí lo mencionaba Héctor en su excelente investigación, el mayor impacto fue el impacto internacional. Es decir, lo que ocurrió con el tema de la NFL, que para muchas personas la NFL exageró, yo creo que no exageró, porque la NFL cuidó la integridad física de su atleta primero, que eso está muy bien, luego puede ser que también haya cuidado algún tema de imagen. Mientras el fútbol mexicano, Mauricio, la Liga MX, pues no decía nada, ahí jugaron la mayor parte de la temporada Cruz Azul y América con un pasto, con una superficie que atentaba contra la integridad física del futbolista. Y no decía nada la Liga MX. Sí, 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 inclusive hubieron futbolistas que manifestaron esa inconformidad de jugar en un terreno de juego en tan malas condiciones. Hércules Gómez, ¿tú qué piensas? ¿Quién fue el responsable principal? Primero felicitarle al caballero Huerta por ese reportaje tan excelente. Y estoy de acuerdo con David. Y lo interesante aquí no fue la NFL, fue la asociación, el sindicato de jugador de la NFL, que decidió no jugar porque no están en condiciones aptas. Algo que el futbolista en México jamás va a hacer. Él va con lo que dice el patrón, porque, como sabemos, no existe la asociación de jugador, no existe esta unión, no existe de repente el buen trato para el futbolista con los dueños. Y estoy de acuerdo con David. Los dueños del estadio Azteca no solamente contrataron a esta empresa, pero también organizaron los conciertos, los otros juegos, decidieron seguir cuando estaban no en condiciones aptas esta cancha y la hicieron de más. Y el mayor ridículo, y estoy de acuerdo con David, fue el caso de la NFL, porque ahí es cuando el resto del mundo vio lo que estaba pasando en la cancha azteca. Entonces, ¿no cuestionamos la calidad del prestador de servicios, Héctor? No, yo creo que las dos cosas, pero sí principalmente los administradores del estadio que tuvieron oportunidad, debido a las condiciones del clima, que sí es cierto, fue un temporal de lluvias alto, pero también es cierto que hubo descuidos en la planeación de todo. Y sobre todo, no suspenderon un contrato que tenían con Telehit para celebrar los 25 años de esta compañía, e hicieron un espectáculo musical que terminó por lastimarla definitivamente la cancha. Hoy, te digo, esa cancha ya está enterrada y sepultada. Y ahora vamos a ver si la cancha que le quitaron a la América, ahorita la están sustituyendo con el pasto que sembraron, además en el SECAP, y ahora van a poner la cancha aún a la América con ese pasto híbrido. Felicidades Héctor Huerta por esta investigación y se volverá una costumbre en fútbol picante. Papelito habla las investigaciones de Héctor Huerta. Hacemos una pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar de las Águilas de la América. ¿Se va alguien más? En definitiva, él ya tenía su cuerpo técnico en la Atlanta y incorpora a Sergio Giovanoli y a mí para el cuerpo técnico de él. Así que contento por esta oportunidad y, bueno, a trabajar. En este caso, yo voy a estar en un anexo entre él y las selecciones juveniles que está a cargo de Ortega. Así que hoy vine acá a Guadalajara a ver la Sub-20, de América del Atlas y empezando a conocer bien a todos los chicos de las divisiones. Dicen Norberto Scoponi, agradecido con Gerardo Torrado por esta oportunidad que me está dando. ¿Se la dio Gerardo Torrado o lo llevó Gerardo el Tata Martino, Héctor Huerta? No, Gerardo Martino, por supuesto. Gerardo Martino tiene una relación de amistad de muchos años, una relación de compadrazgo inclusive. Y, bueno, pues también lo ha conectado con el fútbol mexicano, le ha dicho más o menos cómo funciona esta operación. Lo que hay que saber es si Norberto Scoponi, que es un tipo de fútbol de toda la vida, que ha estado con Rubén Omar Romano siempre trabajando en sus cuerpos técnicos, si él está preparado para este trabajo específico, ¿no?, de fuerzas básicas, si está muy informado, si conoce las estructuras de todos los equipos. ¿Es el indicado Scoponi para asumir esta responsabilidad, David? Bueno, yo creo que es un hombre de fútbol. Trabajó mucho tiempo, yo lo recuerdo, además de gran portero, lo recuerdo trabajando con Rubén Omar Romano. Yo creo que si tenías a la mano a Romano, era mejor Romano que Scoponi en cuanto a ese trabajo para poder observar a jóvenes. Pero bueno, ya fue una decisión del propio Tata Martino y fue una decisión también de Gerardo Torrado. Lo que sí me parece increíble, Mauricio y compañeros.